La encefalomielitis equina a virus oeste es una enfermedad transmisible por generalmente por vectores, lo que es el mosquito y tiene como principal reservorio a las aves y también puede tener como reservorio a los roedores y a los lagomorfos. Es una enfermedad transmisible que causa con sintomatología preferentemente del tipo nerviosa. La enfermedad puede tener un curso que inicialmente es con síntoma febril, un aumento de la temperatura sostenido que puede bajar, posteriormente se suscitan sintomatologías de tipo nervioso que afecta sobre todo al movimiento y a la estabilidad de los equinos, como ser ataxia, incoordinación, el animal tambalea y generalmente se produce un decúbito, o sea que el animal se echa hasta no poder recobrarse, pudiendo llegar obviamente al desenlace fatal. En la actualidad seguimos en la situación de emergencia sanitaria que por resolución desde el mes de diciembre del año pasado sigue en vigencia. En este contexto es importante resaltar la importancia de la vacunación como elemento de prevención y profilaxis, junto a las medidas que se efectúan con respecto a evitar el contacto de los insectos, en este caso de los mosquitos, mediante el uso de repelentes y el aislamiento de los equinos con tal finalidad. Estas medidas profilácticas son importantes realizarlas teniendo en cuenta que estamos en la cercanía de la época primavero-estival y el riesgo que conlleva en cuanto al desarrollo de las condiciones epidemiológicas como para que se den nuevos brotes de la enfermedad y estar prevenidos. La aplicación de la vacuna debe ser realizada por un veterinario matriculado y deberá efectuarse en cualquiera de los documentos que se usan habitualmente, libreta sanitaria quina, pasaporte quina o certificado de anemia infecciosa. Esta vacuna debe ser asimismo registrada en el Sistema Integrado de Gestión en Sanidad Animal del Senasa. Es importante destacar que esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Por eso, quien detecte sintomatología nerviosa compatible con la enfermedad deberá dar aviso a Senasa a través de sus vías de comunicación.